Por mi tierra bendita que es Chihuahua, la tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón. Marcelo nació pa' ser rebelde, porque sabe escuchar y siempre atiende, porque grita contentos cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a color. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra bendita bañada de luna y de sol. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a color. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra bendita bañada de luna y de sol. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra bendita bañada de luna y de sol. Marcelo siempre hecho, vamos, go, 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 go. ¿Qué vas a la madre hoy?